Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Geraldine Bazan, así reaccionó a foto de Camila Zoddy en traje de baño. La actriz y modelo Geraldine Bazan es muy amiga de la sobrina de Thalía, la actriz Camila Zoddy. Recordemos que hace unas semanas coincidieron en las vacaciones y que las actrices Geraldine Bazan y Camila Zoddy disfrutaron de la nieve e incluso practicaron esquí. Uno de los deportes extremos que suele realizarse en Aspen, Colorado, lugar en que ambas famosas eligieron para vacacionar durante esta temporada navideña pasada. Ahora la actriz de 34 años de edad, Camila Zoddy, está más presente que nunca en las redes sociales y parece divertirse con ello. Y es que diariamente la sobrina de Thalía comparte contenido con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram, quienes la admiran y la siguen en cada una de sus publicaciones. Y es que la famosa actriz Camila Zoddy se ha convertido en una de las actrices favoritas de los mexicanos, pues su talento y belleza le han dado ese lugar. Además, la carismática actriz Camila sabe perfectamente cómo robar las miradas de todos sus fans. Y es que la actriz Camila Zoddy es sin duda el amor platónico de muchos. Y a sus 34 años muestra que se encuentra en su mejor momento compartiendo sus mejores looks en Instagram y eso encanta a sus fieles fans. Y es que por su parte, la actriz Camila Zoddy sigue levantando la temperatura en las redes sociales. En las últimas horas, la protagonista de la telenovela Rubí publicó una fotografía de perfil donde luce un traje de baño rojo y se tapa la parte superior con sus manos. Dicha publicación la acompañó con un emoji de fuegos. La publicación de Camila Zoddy ya supera los más de 215 mil me gusta y cuenta ya con cientos de comentarios. Donde sobresale el de su amiguísima la actriz de telenovelas Geraldine Bazán quien comentó lo siguiente. No tienes límite con emojis de fuego. Además, el cantante Christian Chávez dejó emojis de fuego también. Kalimba le escribió, siempre eres fuego. Y Ella Belden escribió, uff, mi amor. Así como los siguientes comentarios que recibió de sus fans. Tan bonita, la reina sensual, bella, hermosa. Ya cálmate Camila Zoddy, ja ja ja. Ay chicharito, si con esta no jala tu atención, quién sabe qué nos depara el destino. No hay palabras para describir la perfección en una mujer tan hermosa. Lo que es un hecho es que Dios contigo hizo una obra de arte, carisma, belleza, talento y mi futura esposa. ¿Qué más se le puede pedir al creador? Estos fueron solo algunos de los comentarios que recibió la publicación de Camila Zoddy. ¿Y a ti qué te pareció Camila Zoddy con este posteo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Karla y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!